Más información www.más.org era pitado ahí viene otro, mira venga, viene otro más cerca venga, venga mira, Javi venga, venga 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 ni pude, bien que original está bien si venga no crean las velas van llevando para nadie no crean que están en motos no crean que están en motos ¿Qué van llevar? Cari, ¿porque solo a mi me joden? ahí viene ahí viene el otro había ido para arriba no te la pago y ahora para allá que la muten ahí ¿Ogros para allá? otros para allá le llevamos venga ¿Van a llevar? venga a las cuatro y ven ¿Qué? ¿Qué decís? Mira, mira, dice que ya que el cipote quiere Vamos a verlo, pues Vamos a ver dónde viene Vamos Para Tacos, ¿vamos? Sí ¡Vaya, Tacos! Pero dice que las devolvemos hasta mañana ¡Vaya, bicho! Por aquí cerca hay una pista de motos que están haciendo ¿Sí? ¿A dónde? Aquí se llama La Gloria Es... ¿Dónde se le enganche? ¿Qué va a pasar a Antonio? No, no sé Ah, vaya, ahí por allá arriba está en el bordo Se le... creo que le cambió el nombre Sí, aquel día vi que había puesto un logo bien original Pero el muchacho que es dueño de la pista aquí vive, aquí arriba Pero todavía no va a ser en carrera Este... él quiere hacer carreras profesionales y quiere que alguien llegue, dice a... A verle cómo está la pista, pero sí está bien original Nosotros hemos grabado videos allí, pero igual Allí van solo bichos así con motos, bichos así Que les gusta andar ¿Está a la orilla de la calle o qué? Sí, está ahí, está cerca Ajá Ahí este... pueden ver Allí... aprovechando en nuestro canal de YouTube Está este... nosotros fuimos a grabar unos videos allí ¿En el Salvador Libre? ¿En el Salvador? Libre Allí están este... ¿En el Salvador Libre? Ajá El Salvador Libre Y allí igual... allí está un número y pueden contactar conmigo Y este... yo les puedo contactar a mi primo para que... Ah, usted dio el entorno en la carrera y la gente... Sí, antes de la pandemia estuvo queriendo armar y este... Ya tenía todo listo, pero como cerraron todas las cosas, ya no pudo Entonces... Entonces... Pero usted busca el patrocinio para los rodeos... Y que indice a las carreras... Y ustedes son de algún... No... 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 Las locas de Occidente Las locas de Occidente No, no No, no, no No... No, no Ahí va a dar tu activo No, no No, no ¡Vamos! y como el gran de los canillas topa el suelo casi se fue la marca a perderla no se que la van a ir yo no me voy a matar no me voy a matar cuanto lleva ese video? me van a matar no se que le hizo la cara ah lo busaron entonces Mira por favor Mira por favor Te pegan por caro O no Ahí viene Marta Vaya Vejo Vamos a ir pecaro Vos 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 No me mire a mis pasos. 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 No me mire a mis pasos.